Soy yo, el silbón, el que te hace temblar de miedo cada vez que oyes mi silbido en la noche. Tal vez te preguntes quién soy y por qué hago lo que hago. Pues bien, te voy a contar mi verdadera historia, no la que te han contado los viejos cuentos. Pero te advierto, no es una historia bonita, ni feliz, ni moral. Es una historia de sangre, de odio, de venganza, de maldición. Una historia que no podrás olvidar. Yo nací en una familia humilde, pero no me conformaba con lo que tenía. Siempre quería más, más dinero, más diversión, más atención. Mi madre me lo daba todo, me decía que era su niño bonito, su tesoro, su orgullo. Mi padre en cambio me despreciaba, me decía que era un vago, un borracho, un inútil. Él era un cazador, un hombre rudo y trabajador, que se esforzaba por traer comida a la mesa. Pero yo no le agradecía nada, al contrario, le exigía más, más carne, más sabor, más calidad. Una noche, cuando volví de la cantina borracho y hambriento, le pedí a mi madre que me preparara unas asaduras de ciervo para cenar. Ella me dijo que no había, que mi padre no había podido cazar nada ese día. Yo me enfurecí y salí a buscar a mi padre que estaba en el bosque. Lo encontré sentado junto a una fogata con su rifle y su cuchillo. Le reclamé por su fracaso, por su incompetencia, por su desobediencia. Él trató de calmarme y de explicarme, pero yo no le escuché, le ataqué, le golpeé, le tiré al suelo. Él se defendió, me arañó, me mordió, me hizo sangrar. Pero yo fui más fuerte. Le quité el rifle, le dijeron el pecho. Con el cuchillo lo abrí y le saqué las entrañas. Luego las envolví en su camisa y me las llevé a casa. Cuando llegué a casa, le dije a mi madre que le había traído las asaduras de ciervo que tanto quería. Ella las cogió, las puso en una olla y las puso al fuego. Pero al verlas, se dio cuenta de que no eran de ciervo, sino de hombre. Reconoció la camisa de su marido y observó las heridas en mi piel. Se dio cuenta de lo que había hecho y se puso a gritar, a llorar de manera desconsolada y a maldecirme. Yo me reí y me reí, ya que por fin era libre. Pero entonces llegó mi abuelo, el padre de mi padre, ya que había oído los gritos. Entró en la casa, vio la escena y se enfureció. Me agarró y me arrastró por el campo. Luego me ató a un poste donde me azotó con un látigo y me frotó las heridas con ají picante. Me soltó junto a dos perros hambrientos y rabiosos. Antes de dejarme, me maldijo y me condenó a cargar los huesos de mi padre por toda la eternidad y a vagar por los llanos sin descanso ni paz. Después de que me soltara, fui a donde estaba el cadáver de mi padre que los animales habían devorado. Recogí sus huesos, los metí en un saco y me los eché a la espalda. Desde entonces no he parado de caminar ni de silbar. Por el día me escondo en los bosques o en las cuevas. Por las noches salgo a los llanos, a las aldeas. Silbo mi canción, la que me enseñó mi madre. La que me hace recordar lo que fui, lo que soy y lo que seré. Si la oyes cerca, no te preocupes, estoy lejos. Si la oyes lejos, ten miedo. Estoy cerca, muy cerca. Me gusta el olor y el sabor de la carne. El sonido de los gritos. Me gusta ver el miedo en los ojos de mis víctimas. El dolor en sus rostros. La desesperación en sus almas. No tengo piedad, ni compasión. Mucho menos remordimiento. Lo hago por placer, por venganza. Ya sean animales, hombres o mujeres. No me importa su edad o su raza. Todos son iguales para mí. Todos son culpables. Todos son merecedores de mi castigo. Lo que más busco son borrachos e infieles para nutrirme de ellos bebiendo su sangre desde sus ombligos. Hay una forma de ahuyentarme temporalmente. Eso sería con un látigo, un perro o un ají. Esa sería la única oportunidad que tendrías si te cruzaras en mi camino. Ahora ya sabes mi historia, pero no te confíes. Porque yo no tengo piedad ni compasión. Si te encuentro en mi camino, te haré lo mismo que a mi padre. Te sacaré las tripas y las pondré en mi saco, junto con sus huesos. Así que, si alguna vez oyes mi silbido, corre. Y corre lo más rápido que puedas, porque puedo estar cerca. Muy cerca. Estirado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.